El nuevo centro de atención policial de la estación Esparragal cuenta con un presupuesto de 759.000 euros y las infraestructuras contarán con una superficie de 920 metros cuadrados. Las obras ya están en marcha para ser inauguradas en la primavera de 2011. El alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, ha visitado esta mañana junto al concejal de desarrollo rural José María Parra el inicio de las obras de la nueva infraestructura con la que se incrementará la seguridad ciudadana en esta pedanía. El nuevo centro de atención policial permitirá aumentar la presencia y la coordinación del cuerpo de policía local en las pedanías lumerenses, ha explicado Sánchez. Las nuevas dependencias están construyendo una parcela de titularidad municipal ubicada en el núcleo urbano de la pedanía, en la carretera del Esparragal, junto al cruce del camino de los valencianos. El edificio del nuevo centro tiene una superficie de 920 metros cuadrados distribuidos en una sola altura. El interior se dividirá en cuatro zonas, una para atención al público, un pabellón de despachos, otro de vestuarios y un área de aparcamientos. Unas obras en torno a los 700.000 euros, casi 800.000 euros de coste, donde el 75% es financiado por la administración regional y que va a suponer pues que el Esparragal, la estación, tengan un centro de atención policial de forma permanente con unas instalaciones que superan los mil metros cuadrados en una parcela de propiedad municipal y que habrá pues zona de atención al público, una zona para la interposición de denuncias, para atención a los vecinos y luego con un sistema, a través de un moderno sistema de comunicaciones, se va a favorecer también la comunicación entre el centro de emergencias que se está construyendo, este centro de atención policial y todas las unidades de policía local que estén trabajando en cada momento.